¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Rey Suárez, es una noche importante. ¿Usted cree en la magia? Pues dejemos las cosas negativas y vamos a desaparecerlas de nuestra vida. Y piense solo en cosas positivas, que lo construyen a ustedes y lo hacen ser un mejor ser humano. Vamos entonces a comenzar con lo más sobresaliente de nuestra información. ¿Protagoniza banda de ladrones? Una persecución tras el robo con violencia de una camioneta a una mujer. Fueron detenidos. Cascada, esta, de descuentos por el buen fin. El llamado es a fijar un presupuesto para las compras. Revela estudio del CEPA que ni siquiera el 10% de los motociclistas en Zapotlanejo utiliza casco certificado. Vamos toda la ruta juntos. Una fuerte explosión por acumulación de gas en un departamento alarmó a los vecinos de la colonia Nuevo México. Esto en Zapopan es el segundo caso en menos de dos semanas. La acumulación de gas en un departamento provocó una fuerte explosión en las primeras horas de la mañana en el Coto Sendas, en la colonia Nuevo México, en Zapopan. Dentro del Coto, los hechos ocurrieron en una torre de departamentos en el piso 3 sobre la calle Rinconada del Arroyo, donde el fuerte estruendo alarmó a vecinos. El fuerte estruendo despertó a vecinos. Afortunadamente, nadie resultó herido. El estallido, que fue audible a gran distancia, destruyó por completo las ventanas del departamento y varios enseres domésticos. Afortunadamente y a pesar de la magnitud del incidente, los moradores resultaron ilesos. Vecinos alarmados por el sonido de la explosión llamaron al número de emergencias y elementos de protección civil y bomberos de Zapopan en respuesta. Arribaron al lugar en minutos. Al llegar, implementaron los protocolos de emergencia y llevaron a cabo una revisión exhaustiva para descartar riesgos adicionales. Además, se evacuaron a más de 50 personas y una vez que la fuga de gas fue controlada, los moradores de este complejo habitacional pudieron regresar a sus domicilios. Recordar que fue apenas el pasado lunes 4 de noviembre que se registró un incidente similar en el fraccionamiento Villa Fontana-Diamante, que dejó a una persona lesionada grave por una explosión, también por acumulación de gas. Este nuevo incidente resalta la importancia de extremar precauciones en el uso de gas doméstico, como la revisión constante de las instalaciones de estufas, boileres y secadoras, informó para Imagen Alberto Mariscal. Pero mire, cambio de tema y con el buen fin a la vuelta de la esquina, expertos en economía recomiendan planear bien las compras y fijar un presupuesto. Ahora que viene el buen fin del 15 al 18 de noviembre, muchas empresas tendrán ofertas en sus productos o servicios, sin embargo, es importante un consumo consciente, bien planeado y sobre todo previsto. Primer punto, planear. Planear bien qué es lo que yo requiero, priorizar mis necesidades y luego mis deseos. Es diferente una necesidad que un deseo. Tener un presupuesto y apegarse a él es importante para evitar sobregirar las tarjetas, ya que muchas veces la euforia por comprar trae como consecuencias deudas a largo plazo. Necesitamos ser mesurados, pues es importante tener una reserva y ser mesurado, como repito, ser previsores en todo esto y hacer compras inteligentes. La mercadotecnia juega un papel importante, por lo que es fundamental verificar que realmente haya promociones, meses sin intereses y no aplicar indiscriminadamente el famoso para eso trabajo. Es decir, si yo obtengo ingresos, pues es importante saber cómo utilizarlo, ¿no? Pero sobre todo que ahorita que viene ya la época decembrina y que luego viene la llamada cuesta de enero, pues hay que ser medido. Explicó que aún falta mucha cultura para las finanzas personales, pero consideró que con un análisis profundo las personas conseguirán buenas ofertas y no gastarán dinero que aún no tienen. Para Imagen, Carlos Carrizales. Lo invito, le damos vuelta a la noticia, y es que una tremenda persecución se desató tras el robo con violencia de una camioneta. La loca carrera de la banda de ladrones, otra más en esta semana, terminó en la colonia Jardines de la Cruz. Conozca a Aldair B. de 27 años y su cómplice Ángel H. de 20 años. Ambos fueron capturados por andar robando. A estos dos individuos se les ocurrió hacer de las suyas al quitarle la camioneta a una mujer a punta de pistola, hechos registrados en las calles Reyes Católicos y Vasco de Gama, en la colonia Colón Industrial de Guadalajara. Al paso de la unidad le hace señas a la persona afectada, una femenina. En ese momento la unidad empieza con la persecución de este vehículo. El acelerar y creer que manejar como todo un experto de carreras los haría evadir a la autoridad fue todo un error. En una mala maniobra al volante chocaron e intentaron escapar corriendo, pero ni correr les fue suficiente. Los responsables están detenidos en esta patrulla. La camioneta asegurada. La persecución terrestre fue apoyada vía aérea por el helicóptero Zeus que tiene la Comisaría Municipal de Guadalajara. Siguieron paso a paso cada movimiento, el cual culminó en el cruce de la avenida Miguel López de Legaspi e Isla Antigua, en la colonia Jardines de la Cruz. En la revisión precautoria, los policías hallaron a estas personitas dos pistolas calibre 9 milímetros y 17 cartuchos útiles. Todo les fue asegurado. Además, la autoridad, al verificar el estatus de antecedentes penales de los dos hombres, se percataron que uno de ellos era buscado por una orden de aprehensión por el delito de secuestro. Por lo anterior, Aldair y Ángel fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Ambos compartirán celda. Para Imagen, Israel Orozco. Un hombre perdió la vida al recibir una descarga eléctrica tras escalar una torre de alta tensión en Tlaquepaque. Un hombre de 33 años falleció tras recibir una descarga eléctrica y caer de una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Los hechos ocurrieron sobre Avenida Juan de la Barrera, a unos metros de Periférico Sur. Según familiares de la víctima, el individuo padecía de problemas mentales. Sus seres queridos relataron que su familiar comenzó a subir por la estructura metálica sin que se dieran cuenta a tiempo. Al alcanzar una altura considerable, el hombre sufrió una descarga eléctrica de alto voltaje que lo hizo caer desde aproximadamente 20 metros, terminando inconsciente sobre la cinta asfáltica. Para Médicos llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, pero al revisar sus signos vitales, declararon la muerte. Elementos de la Comisaría de Tlaquepaque acordonaron el área para facilitar las investigaciones de los peritos forenses. Finalmente, tras las diligencias en la escena, el cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para la realización de la autopsia que marca la ley. Informó para Imagen, Alberto Mariscal. Mire, segundo caso, este se registró en Tonalá. Un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba cables de la Comisión Federal de Electricidad en la colonia Francisco Villa. Subió a una escalera ahí, cerquita del cielo, y en un descuido tocó los cables de alta tensión. Cayó, desplomado. Autoridades investigan el hallazgo de un cadáver encontrado dentro de un colchón abandonado en la orilla de la carretera en Tlajomulco de Zúiniga. El hallazgo se realizó sobre camino a Advento. Personas que caminaban por el lugar notaron un olor nauseabundo y al investigar encontraron el cadáver escondido en el colchón. El reporte realizado en el 911 llevó a las autoridades de Tlajomulco hasta la colonia Los Cántaros, donde se confirmó el macabro hallazgo. La víctima se trata de un hombre de aproximadamente 50 años sin signos vitales. Paramédicos municipales acudieron al lugar y certificaron el deceso del individuo que presentaba varias horas de evolución cadavérica. El Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses fue notificado para trasladar el cuerpo y realizar las investigaciones necesarias que permitan determinar las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, agentes de la policía municipal acordonaron el área para preservar la escena y dar el inicio a las diligencias pertinentes. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre la víctima. Tampoco se encontraron a testigos en la zona. Finalmente, el caso fue turnado a agentes investigadores de la Fiscalía del Estado adscritos al área de homicidios intencionales, quienes dirigirán la investigación para esclarecer los detalles de este crimen. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Fuego. Un incendio arrasó en segundos con un taller mecánico en Guadalajara, dejando seis vehículos calcinados y daños estructurales. En cuestión de segundos, un voraz incendio afectó un taller de autos. Equipos de emergencia se trasladaron hasta el epicentro del fuego, en la colonia Lomas de Independencia del municipio de Guadalajara. Al llegar, las autoridades se percataron que seis vehículos quedaron reducidos a cenizas. Además, parte de la estructura del taller se vino abajo. Se trabajó de manera coordinada con Provincial Civil de Guadalajara, esto para soportar, emplear y mitigar los riesgos del lugar. A este horario ya no tenemos riesgo de propagación. La respuesta oportuna y coordinada de Protección Civil del Estado, así como de Guadalajara, combatieron rápidamente para sofocar, mitigar y enfriar el lugar. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y las labores de combate evitaron la propagación del fuego a casas aledañas. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, ahora lo invito a ir a Hollywood. No, yo creo que mejor vamos a Tlaquepaque, vamos a Tlajomulco, a Tonalá. Y es que es la segunda en la semana. Es una persecución como de película. Esto se vivió al sur de la ciudad cuando policías de Tlajomulco y Tlaquepaque capturaron a tres sujetos que robaron un tráiler. Fue seguido por la señal GPS. La unidad de carga fue interceptada sobre el camino real a Colima, a la altura del fraccionamiento Hacienda del Oro. Esto en la zona del poblado de Santanita. Ahí la autoridad tuvo un intercambio con los presuntos ladrones, logrando detenerlos y herir a uno de ellos. Un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión doble remolque perteneciente a una reconocida empresa mexicana de pan. El trágico accidente ocurrió en la mañana sobre Anillo Periférico, en el sentido de norte a sur, a la altura de Juan de la Barrera. Todo ocurrió cuando, al parecer, el motociclista perdió el control de la moto y cayó directamente en las llantas traseras izquierdas del segundo remolque. El reporte llegó al número de emergencias y paramédicos municipales llegaron al sitio, pero solo pudieron confirmar el evidente fallecimiento del motociclista, un hombre de aproximadamente 40 años, quien murió desmembrado bajo las ruedas del camión. La motocicleta terminó totalmente destruida y el operador del camión fue retenido. Debido al incidente que obstruyó dos de los tres carriles de periférico, se provocó un importante atorón vehicular con fila de vehículos detenidos a partir de Avenida 8 de Julio. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un trágico accidente ocurrió, ya le platicaremos más adelante, pero mientras eso ocurre, una joven se encuentra en estado grave luego de sufrir un fuerte accidente en el cruce de periférico y Avenida Vallarta. El auto en el que viajaba quedó totalmente destrozado. Al parecer circulaba a exceso de velocidad y al llegar a la zona de la curva, lugar recurrente de accidentes, perdió el control y se impactó en el paso a desnivel. ¿Se acuerda de los carteros? Qué interesante, ¿no? Cuando llegaban en su bicicleta y a la casa y uno esperaba las cartas. Hoy pura tecnología. Hoy es el 12 de noviembre, Día del Cartero, un oficio del pasado que sigue vigente y que muy pocos utilizan. ¿Cuál es la última carta que usted envió o recibió? Cada 12 de noviembre México celebra el Día del Cartero y del Empleado Postal, una fecha que honra a quienes trabajan en el servicio postal, cuya labor ha sido fundamental para conectar a las comunidades, incluso en los lugares más remotos del país. Esta celebración se instauró en 1931 bajo el mandato del presidente Pascual Ortiz Rubio. El oficio de cartero en México tiene una historia rica y diversa que se remonta a la época prehispánica, cuando mensajeros indígenas como los painanis recorrían largas distancias para entregar mensajes importantes. Con la llegada de los españoles, el servicio se formalizó y en 1762 se estableció oficialmente el rol de los carteros en la Nueva España. Hoy, Correos de México sigue siendo una institución relevante, operando con más de 13 mil empleados que transportan millones de piezas de correspondencia al año, aun con el avance de la tecnología digital y el correo electrónico. Esta tradición es un recordatorio del impacto del servicio postal en el país y de la cercanía que los carteros mantienen con la ciudadanía. El Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria la distribución de las comisiones. En sesión extraordinaria durante la madrugada de este martes, el Pleno del Congreso del Estado avaló la distribución de las comisiones, por lo que MC presidirá cinco, las de Administración y Planeación Legislativa, Hacienda y Presupuestos, Movilidad y Transporte, Seguridad y Justicia, Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Morena tendrá también cinco, Estudios Legislativos y Reglamentos, Igualdad sustantiva y de Género, Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, Puntos Constitucionales y Electorales, Vigilancia y Sistema Anticorrupción. El PAN III, con Asistencia Social, Familia y Niñez, Gobernación y Fortalecimiento Municipal y la de Responsabilidades, mientras que el PRI II, Derechos Humanos y Pueblos Originarios y Gestión Metropolitana. También con dos, hagamos, encabezará las de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo, así como la de Educación, Cultural y Deporte. El PT solo presidirá Desarrollo Productivo Regional, mientras que Futuro tendrá a su cargo únicamente Planeación, Ordenación Territorial y de la Gestión del Agua, y también con una, el Partido Verde, con la de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Para Imagen, Carlos Carrizales. Distintas organizaciones civiles buscan revertir la reforma judicial a través de una consulta ciudadana. Para revertir la reforma judicial, distintas organizaciones civiles, así como jueces y magistrados federales, recaban firmas con las que pretenden realizar una consulta ciudadana. La intención es conseguir dos millones de personas interesadas y que éstas figuren dentro del padrón electoral antes de que concluya noviembre. El plazo no se agota, pero estamos intentando que esto sea en este mes para poder lograr que se inicie el año que entra la consulta ciudadana. Si esto no es así, esas firmas no se pierden, se usan para hasta el siguiente año, octubre de 2025. Habrá varios sitios donde invitarán a la gente a firmar. Consideró que esta labor tiene un objetivo fundamental. Me gusta esta participación ciudadana que es la consulta popular, pues es hacer el primer ejercicio de defensa a nuestro país en el sentido de participar activamente. La intención es mantener a la justicia independiente. Porque aquí, si se logra esto, se tiene una justicia completamente independiente. Es decir, las juezas y los jueces no estarán subordinados a un poder ni a un partido. Así mismo, reiteró la necesidad de la unión de los mexicanos para defender la división de los poderes. Para Imagen, Carlos Carrizales. El DIF Guadalajara tiene un regalo muy especial para usted en esta Navidad. Ahora 16 menores y un adolescente de 18 años podrán tener lindos recuerdos y pasar una gran Navidad gracias al programa Familias de Acogida del DIF Guadalajara. En el marco del Día Mundial de la Adopción que se conmemoró el 9 de noviembre, los menores y el adolescente se reunieron con sus nuevas familias adoptivas y preadoptivas, buscando que así cuenten con un hogar donde reciban amor, cuidados y protección. Cabe señalar que el DIF Guadalajara previamente certifica a las familias adoptivas para que cumplan con los requisitos legales correspondientes. El proceso influye en la evaluación, capacitación y certificación de los tutores para asegurarse de que los menores sean integrados a entornos seguros y apropiados. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, invitó a la población a sumarse a este programa de Familias de Acogida para así brindar a los menores que fueron separados de sus padres por alguna razón un nuevo hogar lleno de cariño y protección en lugar de que vayan a un albergue. Los interesados en formar parte del taller Familias de Acogida del DIF Guadalajara pueden llamar al 33 47 74 0302 ext. 62 18. Para Imagen, Nayeli Medina. Recomendable, Depol es una empresa con gran arraigo en Guadalajara, una empresa con más de 50 años de historia. Elegancia, experiencia y presencia. No cualquiera lo tiene. Conozca a Depol, una marca líder en el mundo. Estamos colaborando con las marcas que están trabajando aquí, especialmente con la gala de Rafael Márquez como diseñador. Con más de 50 años que distingue a la marca, Depol es una firma fundada en Guadalajara, Jalisco por don Jesús de Pol Solano, maestro sastre de profesión. Hoy, engalanó una majestuosa pasarela en Highfly, un epicentro de experiencia empresarial más grande del año. Reunió a líderes empresariales, inversionistas y visionarios de la entidad. Así es, es un networking muy interesante. También es una presencia de marca que nos invita a que también los caballeros nos conozcan como diseñadores astres y por eso estamos presentando colección primavera-verano y otoño-invierno. Depol, una de las franquicias mexicanas más sólidas del país, pone a disposición sastrería a la medida en cuanto a sacos, camisas y pantalones. Asimismo, cuenta con accesorios de gran calidad desde mancuernillas, moños, corbatas y calzado de etiqueta. Para Imagen, Israel Orozco. Qué elegancia, qué elegante noche. Yo te dejo así un súper elegante abrazo. Soy Rey Suárez, es Imagen Televisión. Mañana tenemos una cita. Descansa, duerme bien, sueña rico. Gracias por ver el video.